¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy tengo un video especial para mí, porque voy a hablar... Perdón, a ver, voy a ajustar un poco la cámara. Ahí sí. Porque voy a hablar sobre un músico que para mí representa una parte importante dentro de mi peregrinaje en el jazz y también una parte importante a mi juicio dentro de la evolución del jazz en general, que es Booker Little. Y es muy poco conocido porque lamentablemente desapareció tempranamente. Es un músico que murió a los 23 años. Voy a hablar sobre este disco, Outfront. Voy a explicar por qué voy a hablar sobre este disco también. Hay una reedición de por medio. Outfront fue grabado en el año 1961, el mismo año en el que murió Booker Little, nacido en el año 38, mismo año en el que nació Freddie Howard y Lee Morgan. Hay un triunvirato de trompetistas que nació en el mismo año, pero dos de los cuales nos dejaron tempranamente. Antes de hablar del disco, sí, los voy a contar, recordando a Lee Morgan, que me llegó este disco Caramba, que es de la serie Classic, que ya fue reeditado hace un tiempo, o sea, unos cinco meses atrás más o menos, y yo no lo había comprado. Un suscriptor del canal me dijo que estaba bastante bien y la verdad es que yo no lo conocía, ¿sí? Les soy honesto, yo conocía la música, o sea, sí conozco, no sé si bastante, pero me gusta mucho y conozco varios discos de Lee Morgan y conozco la historia de Lee Morgan. Hay un documental al respecto que yo creo que mucha gente ha visto, ¿sí? I call it him Morgan, relativo a la esposa, a la pareja que tuvo Lee Morgan y que lo mató finalmente. Y yo conozco la última época, sobre todo, por el disco en el Lighthouse, en California. Y esta es la misma banda, pero tocando en estudio, con Benny Mopan en Saxo Tenor y Cedar Walton en piano. Es un... es un hardbop que ya comienza a avanzar hacia la fusión, ¿sí? No es jazz rock, no es fusión, ni mucho menos, pero ya comienza a mirar hacia ese territorio. A mí me gustó esta época, ¿sí? Aquí hay mucho de armonías modales y hay mucho de ritmos entretenidos más allá de un walking bass. Yo realmente quedé sorprendido, me gustó mucho y la edición esta es una... es un gatefold y es un gatefold no porque pretenda ser un tom poet, sino que porque en aquella época Blue Note editaba en gatefold, ¿sí? Así que les voy a mostrar acá. Esta reedición, Blue Note Classic, como todas, suena muy bien. Lo masterizado por Kevin Gray. y suena bastante bien también este otro que compré. Me llegó un disco de la serie 80 también de Art Blake. Un día voy a hablar sobre la serie 80. Me llegó el Behind Us Delight. No lo tengo aquí a mano y este es Alphonse Mousson, In Search of a Dream. Esto es jazz rock, ¿sí? Jazz rock lanzado de los años 70, 77, por ahí es este disco. grabado en Alemania. Alphonse Mousson, para quien no lo conozca, es un baterista que era una especie de paralelo a Billy Cobham, ¿sí? Baterista enérgico, propulsivo, bastante rockero dentro del jazz, pero que manejaba bien el lenguaje del jazz. Un tipo que grabó con McCoy Tyner, por ejemplo, y también fue de la formación fundadora de Weather Report. Así que vale la pena, yo creo, conocer a Alphonse Mousson. Después su carrera se diluyó en esfuerzos, digamos, más comerciales. Esto tiene una tendencia también algo comercial, pero no alcanza a ser música de ascensor ni mucho menos. Es jazz rock a la vena, ¿sí? Con grandes próceres de la época y de los que grababan en MVPs está Miroslav Beatles, está... Ojo, está Miroslav Beatles, hay dos Weather Report fundadores ahí. Está Joachim Kuhn en piano, Stu Goldberg, el muchacho del teclado que tocaba con John McLaughlin en esa época. ¿Quién más está? Felipe Caterin. Sí, es un disco interesante, es un disco que vale la pena. No es necesario, y le digo a toda la gente que me dice que comienza en el jazz y que también se ha suscrito a Surcos de Jazz, que a uno le guste todo el jazz, ¿sí? Así que tranquilos con eso, uno tiene que seguir su propio camino, tiene que seguir, como dice un amigo, su peregrinaje en el jazz y no es necesario que a uno le guste todos los géneros, todos los estilos y cada uno va avanzando por aquello que más le gusta. Booker Little, entonces. Booker Little fue un, voy a hablar sobre esta edición, Pure Pleasure. Fue un trompetista, como les decía, que se desarrolló de la mano de Max Roach. cuando fallece Clifford Brown, el gran socio de Max Roach en este quinteto prodigioso que grabó, yo creo que, discos esenciales del hardbop a mediados de los años 50. Max Roach comienza a trabajar con otros trompetistas, como sobre todo Kenny Dorham y de repente aparece este muchacho de menos de 20 años en aquellos años, años 58, que tiene un lenguaje completamente novedoso en la trompeta porque no maneja, más allá de que está muy influenciado por el mismo Clifford Brown o por gente como Sonny Rawlings, músicos de hardbop, no maneja necesariamente y permanentemente un fraseo basado en el bebop, sino que explora mucho el concepto modal, es decir, trabajar en base a modos, incluso sobre una concepción tonal. Esto es un poco a lo mejor raro de hablar de una forma digamos resumida o doméstica, pero ¿qué les quiero decir? Es complejo hablar de lo que es modal, hay gente que cree que es un estilo de jazz, la verdad es que no, es una forma de hacer música, puede haber música modal en diferentes estilos y del mismo y del mismo también puede haber jazz modal que sea hardbop y que sea fusión y que sea jazz rock o que sea lo que sea, de hecho el blues en sí mismo o temas de Dixieland ya tenían una concepción modal en aquella época, es una forma de componer y de concebir la música. Entonces Pucker Little tenía la particularidad de que sobre pasajes tonales, sobre música tonal era capaz de tener una aproximación modal, es decir, tomar como centro tonal a lo mejor un modo que no fuese mayor o menor dentro de lo diatónico, sino que concebir otras escalas que oficiaban como centros tonales dentro de la cadencia. Como les digo, es un poco complejo de asimilar y luego de eso Pucker Little proyecta esto en sus propios temas tocados con Max Roach en estos discos yo he hablado de estos discos clásicos también grabados también para Candid Records de Max Roach y finalmente logra editar este disco que es un disco extremadamente personal porque había grabado otros discos que tienen estándares, que tienen temas clásicos donde ya se nota su estilo, donde ya se nota este abordaje de la armonía que tenía pero aquí hay una total libertad digamos dado que su disco y dado que está grabado en Candid y el sentido que tenía Candid en aquella época era dejar en libertad a los músicos hay una total libertad para Bucker Little para plasmar esta forma de hacer jazz entonces ¿qué nos encontramos? nos encontramos con música en buena medida modal a la hora de los solos y ya estaba todo el aporte de modalidad que había planteado Miles Davis con Kind of Blue entonces ya digamos se hacía habitual más allá de que como les digo Bucker Little era capaz de plasmarlo sobre armonía tonal ya estaba como les digo lo modal en boga así que era más fácil insertarlo digamos en la música pero aparte de eso hay muchas otras cosas hay en este disco hay pasajes de arreglos porque aquí hay tres vientos está Eric Dolphy y está Julian Priest Eric Dolphy en vientos en general sobre todo en saxo alto y en el trabajo y está Julian Priest en trombón y los tres están arreglados de una forma tal que parece música impresionista de hecho se nota mucho la influencia de Ravel sobre sobre Booker Little y otros impresionistas D.V.C. también hay variaciones de ritmos en el mismo tema son como sweet prácticamente los temas hay muchos solos basados en letanías donde hay unos donde hay unas respuestas sobre una una letanía un cántico digamos que hace la trompeta y luego responde una los otros vientos responden junto con la banda de una manera permanente una especie de ostinato Max Roach está prácticamente obligado a trabajar acá como un percusionista clásico entonces es un disco que tiene una tendencia hacia el third stream pero de modo natural hacia esta corriente que mezcla con música clásica pero de un modo natural uno lo percibe como un disco de hard bob avanzado de ese modo y la verdad es que es agradable al oído no tiene nada chocante digamos o extravagante una búsqueda algo disruptiva en absoluto así que fue la obra cumbre de Booker Little yo recomiendo que al menos se escuche para mí es un disco que debe estar en una colección de jazz moderno este out front además está Don Friedman en piano acá que es un músico de la costa oeste que se había trasladado unos años más y le da un carácter tiene un carácter bastante Bill Evans Don Friedman había estado influenciado por Bud Powell en su comienzo pero luego de eso abraza mucho la música de Bill Evans así que es eso desde mi punto de vista lo que les puedo contar en cuanto a la música pero es un trompetista que dio origen a muchas a una fuerte influencia y a muchas personalidades de la trompeta Kenny Wheeler yo creo que no existiría por ejemplo sin Booker Little y sobre todo Dave Douglas no existiría sin Booker Little hay mucho de Booker Little en Dave Douglas este trompetista que es más contemporáneo digamos este disco yo lo conocí en una edición en Compactis que salió el 2000 de Artist Only que no suena mal esto suena bastante bien si se lo encuentran por ahí si se atraviesa esta edición de Artist Only hay unas ediciones japonesas igual que están bastante bien en Compactis y ocurre que está totalmente amenazado este disco desde el año 2022 para salir en Candid Candid resucitó Candid Records es un sello que tuvo una corta vida por ahí por fines de los 50 comienzos de los 60 de la mano de su fundador el crítico escritor productor Nat Hentoff quien hace también las liner notes que hay acá donde explica la historia del disco y las características de los temas entonces luego de eso y de grabar un número acotado de discos yo creo que son menos de 20 discos los que grabó en aquella época finalmente Candid Candid ha sido comprado por otras discográficas y ha resucitado periódicamente recuerdo una resurrección que tuvo por ahí por los 90 grabando nuevos discos y luego hace algunos años volvió a resucitar Candid tiene su página web actual con un sello contemporáneo grabando obras nuevas frescas de músicos actuales músicos que están vigentes y también con una línea de reediciones de esas reediciones he hablado también aquí en el canal y me compré yo el año pasado el Charles Mingus Present Charles Mingus y uno de Abbey Lincoln dos reediciones que me dejaron bastante satisfecho y he estado esperando que aparezca este disco reeditado en esa serie Candid y la verdad es que no apareció nunca y finalmente decidí adquirirlo vía Vinilos Audiófilos Vinilos Audiófilos es esta tienda virtual que existe en Chile para comprar Vinilos Audiófilos en la edición de Pure Pleasure esta edición inglesa les dejo acá abajo cómo acceder a quienes son de Chile a Vinilos Audiófilos y llegar al catálogo y poder comprar estos discos esta edición es del 2007 la que yo tengo pero es un repress un repress relativamente reciente cosa que se agradece porque esto es un esto es una copucha como decimos en Chile esto es un marujeo como dicen en España también yo tengo la idea de que lo grabado perdón lo prensado en Palas en Alemania normalmente está bien prensado pero cuando se están los discos durante mucho tiempo hay una humedad que le genera un residuo no sé si será por hongos la verdad pero tiendo a desconfiar a veces cuando los discos han estado en estas fundas que son de papel con plástico que la verdad son buenas fundas pero cuando son me encuentro con un disco sellado que es del 2000 y algo tiendo a dudar un poco pero esto es un repress y es un repress fresquito digamos que suena muy bien esto suena muy bien esto es estéreo este disco se grabó y se editó en mono y en estéreo y esta es una reedición de la edición en estéreo que suena muy bien fue masterizada y cortada en inglaterra por un ingeniero cuyo nombre no recuerdo alguien me dijo cómo hago para recordar los nombres de los ingenieros todo el tiempo la verdad es que es un número acotado durham es su apellido ahí me vino el apellido a la mente durham es su apellido no recuerdo el nombre pero es un ingeniero que normalmente colabora aquí en Pure Pleasure y suena muy bien el disco el único detalle que tiene es que tiene algo de distorsión del surco interior o del fin del surco inner groove distortion pero nada que desaliente la escucha el estéreo es muy agradable no es un estéreo extremo es un estéreo que se agradece para la época la música bueno ya hablé de ella es fabulosa así que no sé cómo irá salir finalmente la edición de Candid pero yo me cansé de esperarla porque este disco es muy importante para mí yo creo que es importante finalmente acercarse a Booker Little son pocos los discos como les digo hay un disco Time anterior donde está con Scott Lafaro imagínense eso dos músicos brillantes y jóvenes que desaparecieron ambos antes de tiempo antes de lo que cualquiera hubiera deseado ¿sí? y si se quiere conocer más de Booker Little para mí un disco referencial que no es de Booker Little es este disco que me gustaría tener en vinilo pero lo tengo solo en Compact Disc y es de Eric Dolphy Eric Dolphy with Booker Little dice Far Cry Far Cry es un disco grabado también en el último periodo en el 60 de Booker Little con un Booker Little ya desarrollado o por lo menos el mismo Booker Little que uno identifica plenamente en Outfront más allá de que fuera un chico de 23 años con otro chico bastante joven en aquella época que era Eric Dolphy me gusta mucho este disco es el disco que más me gusta de Eric Dolphy ¿sí? pero por lejos alguien me dirá ¿y qué pasa con este? bueno eso ya es tema de otra de otra conversación pero este disco para mí es el que más me gusta de Eric Dolphy en parte porque está Booker Little en parte porque hay mucho abordaje de estándars con el estilo que tenían ellos que era bastante visible entre sí pero era complementario ambos estaban buscando una nueva concepción en el jazz está Jackie Byard aquí Ron Carter todos impresionantes tocando está Roy Haynes en la batería así que les recomiendo también si quieren conocer más de la obra de Booker Little principalmente este disco y como les digo porque aparte de temas de Eric Dolphy y temas de Booker Little creo que hay creo que hay música del mismo Booker Little acá no hay música sobre todo de Jackie Byard y los otros temas son de son estándars y algo de Eric Dolphy también el punto es que es escuchar a Booker Little como les digo sobre estándars y sobre temas con armonías más convencionales pero desde ya con el legado que dejaría de la forma como abordar la armonía me alegra mucho poder haber hecho este video porque es un tema que a mí me motiva personalmente así que los insto ojalá ah Booker Little grabó incluso con John Coltrane aparece en el Africa Brass lo digo porque hay muchos amantes de John Coltrane y seguramente si tienen el disco Africa Brass uno de los músicos que ahí es Booker Little también grabó bastante con Max Roach por ejemplo como les mencioné yo y con con Abil Lincoln yo creo que y con este disco con con Eric Dolphy tampoco fue mucho más lo que está registrado de él así que los insto a buscar un poco de su discografía y sobre todo a buscar el Outfront ya sea en Compact Disc ya sea en esta buena edición de Pure Pleasure o a esperar veamos cómo sale la edición 2023 de Candy de los Estados Unidos que estén muy bien gracias por estar aquí en Surcos de Jazz si les gusta esta manera de hablar sobre jazz suscríbanse mi nombre es Guido nos vemos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!